Hola chicos, hoy vamos a buscar quien nos adopte en Bruthaven Primero tengo que hacerme chiquito Ahora sí, voy a ir a buscar una familia A ver, vamos a ver si en esta casa nos pueden adoptar Eh, ¿Ting-Dong? Creo que no hay nadie, pero... ¿Qué es eso de ahí arriba? Toma la casa, mami Toma la casa, mami ¿Qué fue eso? Ah no, espérate, creo que yo también Bueno, eso fue un completo fail Pero vamos a intentar con esta chica de aquí Hola, ¿Quieres adoptarme?